Estamos en el export de la Zurich Maratón de Barcelona, en el stand de Casuís con Pablo Salvador, que es el representante de Casuís Running en España, que os va a comentar un poco la nueva colección de Primavera-Verano 2012. Buenas Pablo. Hola, muy buenas. A ver, bueno, Casuís este año como innovación empieza ya con una zapatilla de entreno con la tecnología Blade, una tecnología que hasta la fecha había empezado a desarrollar en zapatillas ligeras, zapatillas mixtas. Pues bueno, en esta colección ya tenemos una zapatilla con la tecnología propia de Casuís, que es el tema de la suela Blade en zapatilla de entreno, tanto neutras como con estabilizador, y todas van con un sistema de laper de la zapatilla sin ningún tipo de costuras. Son zapatillas siempre que carecen de costuras, las podrías llevar incluso sin ningún tipo de calcetín, y lo que más ha evolucionado es el tema del sistema de amortiguación. Esta suela lo que hace que al ser cortes oblicuos, no son cortes totalmente verticales, sino que llevan un corte oblicuo, hace que en función al ritmo de pisada, amortigua más o amortigua menos. Y luego, pues bueno, aparte de estos modelos que son los de entreno, los de tiradas largas, tendríamos ya modelos muy indicados en el trialdón, como puede ser la nueva QT2, zapatilla propia para, como su nombre dice, que es QT2, o sea, es para hacer la transición muy rápida en el mundo del trialdón, donde simplemente con tirar un poquito de la lengüeta, metes el pie rápido y cierras, con lo cual la zapatilla se muestra muy estable, muy sujeta al pie, y siempre careciendo de costuras, con tratamiento hay un más que repele el agua, e incluso drenajes para que, en el caso de que entrara agua, saliera del pie. Y luego, aparte, este año también ha innovado un poquito en la voladora, en la zapatilla de 180 gramos de casuís, también con las mismas tecnologías, siempre careciendo de costuras, una zapatilla que la puedes llevar incluso sin ningún tipo de calcetín, e incluso con el tratamiento hay un más para que repele el agua. Y como todas las marcas de Estados Unidos, hay una tendencia muy al minimalismo, donde tenemos esta Drop Zero, que es una zapatilla completamente plana, tanto de delante como atrás, donde incentiva a correr de metatarso, es una zapatilla que te va a incentivar que mejores tu técnica de carrera corriendo más de metatarso. Es una iniciativa, en España todavía está costando, pero es un empiece, como todas las marcas de Estados Unidos que están llevando ahí el mercado. Además está teniendo mucho éxito esta línea. Sí, sí, está teniendo un crecimiento desproporcionado para lo que sabemos que es. No es una zapatilla para todo el público, es una zapatilla para alternar con tu zapatilla de entreno, para hacer unas series cortitas, para mejorar tu técnica de carrera. Esta zapatilla te va a hacer correr así, ¿vale? Es una zapatilla que te va a hacer correr siempre de puntillas. Y hay que adaptarse a ella, hay que hacer una época de transición. Exacto, esto tienes un proceso de adaptación, ¿vale? Y pasar de esto a eso es un poco complicado, ¿vale? Lo único que sí que mejoras la técnica de carrera, ¿vale? Entonces, esto es lo que lleva K-Swiss para este 2012. Y para cualquier cosa, pues, aquí estamos. Vale, muchas gracias, Pablo. Vale, vamos.